Laptopki.com, tu fuente para teclas de teclado de repuesto. Vamos a mostrarte cómo instalar la tecla de tu laptop. Ahora ensamblaremos los dos clips de plástico. Conecta al teclado los ganchos de plástico ensamblados. Coloca el capuchón de goma en el centro. Coloca la tecla sobre los clips de retención. Ahora vamos a instalar la tecla pequeña. Ahora ensamblaremos los dos clips de plástico. Estira los clips de retención para que agarren los ganchos de metal superiores en el teclado. Coloca el capuchón de goma en el centro. Coloca la tecla sobre los clips de retención. Ahora vamos a instalar la tecla grande. Ahora ensamblaremos los dos clips de plástico. Alínea con suavidad los clips de retención, de modo que atrapen los ganchos metálicos del teclado. Coloca el capuchón de goma en el centro. Conecta el cable de metal al teclado. Eso es todo. Ya instalaste la tecla de tu laptop. Laptopki.com Tu fuente para teclas de teclado de repuesto.